¿Sabías que el concepto de la mano invisible fue acuñado por mí, Adam Smith? Soy el padre de la economía moderna y autor de La riqueza de las naciones, una obra que revolucionó la forma en que pensamos sobre la economía y la sociedad. A pesar de mis logros, mi vida no estuvo exenta de tragedias, incluida la muerte prematura de mi madre, a quien estaba muy unido. No olvides suscribirte y darle like al vídeo. Nací en Kirkcaldy, Escocia, en 1723. Mi padre, un abogado y funcionario público, falleció dos meses antes de mi nacimiento, dejándome a mí y a mi madre, Margaret Douglas. Ella fue una influencia significativa en mi vida, y nuestra relación cercana duró hasta su fallecimiento en 1784. Mi infancia fue relativamente tranquila, y desde temprana edad mostré una inclinación hacia los estudios. A los 14 años, ingresé a la Universidad de Glasgow, donde me fascinó la filosofía y fue influenciado por profesores como Francis Hutchison. Después de completar mis estudios en Glasgow, obtuve una beca para asistir al Balliol College en Oxford. Sin embargo, encontré la educación en Oxford decepcionante en comparación con Glasgow. En cuanto a mi vida amorosa, se sabe muy poco. Aunque se rumorea que estuve enamorado de una mujer misteriosa durante mi estancia en Francia, nunca me casé ni tuve hijos. Mi vida estuvo principalmente dedicada a mis estudios, mis escritos y mis amigos cercanos, incluidos David Hume y otros miembros de la Ilustración Escocesa. Uno de mis logros más notables es, sin duda, mi obra La riqueza de las naciones. Este libro es considerado la fundación de la economía moderna, y en él, argumento a favor de un sistema económico basado en la libre empresa y la competencia. Desarrollé el concepto de la mano invisible, sugiriendo que si cada individuo persigue su propio interés, esto llevará al bienestar de toda la sociedad. También introduje el concepto de la división del trabajo, argumentando que la especialización y la cooperación en la producción conducen a un aumento en la eficiencia y la riqueza. Otro logro importante fue mi libro Teoría de los sentimientos morales, 1759, en el que exploré las bases de la ética y la moralidad. Argumenté que las personas tienen una tendencia natural a preocuparse por el bienestar de los demás y que esta simpatía es fundamental para la moralidad humana. Además de mis escritos, también tuve una carrera académica exitosa. Fui profesor de lógica y luego de filosofía moral en la Universidad de Glasgow. Durante mi tiempo en Glasgow, también fui elegido rector de la universidad, un honor que me otorgaron los estudiantes. En cuanto a mi vida personal, aunque se sabe poco sobre mis relaciones amorosas, se cree que estuve enamorado de una mujer misteriosa durante mi estancia en Francia, pero nunca me casé ni tuve hijos. Mi vida estuvo principalmente dedicada a mis estudios, mis escritos y mis amigos cercanos, incluidos David Hume y otros miembros de la Ilustración Escocesa. Mi salud comenzó a deteriorarse en los últimos años de mi vida. Aunque siempre fui de constitución débil, mis problemas de salud se agravaron con la edad. En 1787 sufrí una grave enfermedad que me dejó debilitado. A pesar de esto, continué trabajando en una nueva edición de La riqueza de las naciones y en otros proyectos hasta que mi salud me lo permitió. En 1790 mi salud empeoró aún más y fallecí el 17 de julio de ese año en Edimburgo. Mi muerte fue un momento triste para mis amigos y seguidores, pero también marcó el fin de una vida dedicada a la búsqueda del conocimiento y la comprensión de la naturaleza humana. A lo largo de mi vida, trabajé incansablemente para comprender los principios que rigen la economía y la moralidad humana. Mis ideas sobre la libre empresa, la competencia y la mano invisible del mercado han tenido un impacto duradero en la forma en que pensamos sobre la economía y la sociedad. Aunque mi vida estuvo marcada por la tragedia, incluida la muerte de mi madre, a quien estaba muy unido, creo que mis contribuciones al pensamiento humano han sido valiosas y duraderas. Gracias por tomarte el tiempo para aprender más sobre mi vida y mi trabajo. Si te ha interesado este vídeo, no olvides suscribirte y seguir viendo más vídeos sobre personas importantes para la historia.